El compromiso que adquirió el alcalde Fernando Andrade con el Gremio de Transportadores de Carga Pesada, Comunidad y Comerciantes de la zona se cumplió. Desde tempranas horas, maquinaria de la Secretaría de Infraestructura intervino el sector más crítico en la vía de fertilizantes. Se hizo retiro del material que estaba existente, que ya se encontraba bastante saturado y se incluyó otro material, un material el cual se compactó, se le hizo un trabajo con maquinaria y lo que se hizo fue dejar la vía de una manera mejor transitable. La idea es que en los próximos días se continúe trabajando los otros puntos que también están críticos, se va a ir trabajando paulatinamente y para que al final la vía quede en unas mejores condiciones, puedan transitar tanto carga pesada como carga liviana. La labor de adecuación del carreteable a la que también aporta Ecopetrol, permite momentáneamente el mejoramiento del tránsito vehicular en esta zona. La Secretaría de Infraestructura puso a disposición toda la maquinaria, Ecopetrol nos está colaborando con el material, estamos tratando de conseguir material por otros lados para intervenir la vía y hacer una intervención, no es una intervención definitiva, es una forma de mitigar el problema que tenemos ahora en la vía. El ingeniero Luis Fernando Surmay, profesional especializado de la Secretaría de Infraestructura, le hizo recomendaciones a la comunidad. Comentarle a la comunidad que en estos días se van a estar haciendo cierres parciales de la vía, se van a estar haciendo trabajos, entonces tratar de tomar vías alternas para que pronto no se vean muy afectados. La próxima semana continuarán las obras de mejoramiento en otros puntos críticos de la carretera nacional. La Secretaría de Infraestructura